Un recorte del orden del 05 adicional no creo que tenga ningún impacto en absoluto significativo ni sobre el crecimiento económico, ni sobre el empleo, ni sobre el cuadro macroeconómico al respecto. España ha sido extremadamente prudente en lo que son sus proyecciones de crecimiento económico, extremadamente prudente, como saben ustedes, en lo que son las proyecciones de devolución de empleo y lógicamente esta recomendación, que va a ser considerada por parte del gobierno español para incorporarlo lógicamente al procedimiento presupuestario, pues no tiene ningún impacto desde el punto de vista del cuadro macroeconómico.